Y así va a trabajar con todos los niños como tú, porque nos llaman el mundo asesino de viviendas pinches. Y así va a trabajar con todos los niños como tú, porque nos llaman el mundo asesino de viviendas pinches. Y así va a trabajar con todos los niños como tú, porque nos llaman el mundo asesino de viviendas pinches. ¿Ya te llegó algún citatorio, alguna orden para que se arregle esta situación? ¿Te han llamado la gente de Cáuz Lucha Libre para conciliar este tema que se ha vuelto viral en redes sociales? Pues me han dicho que son legales. Yo no tengo, en mi domicilio no tengo ninguna notificación. Solamente en redes sociales me dicen que no me puedo presentar. Eso yo lo tomo como una burla, como una falta de seriedad. En verdad, señores, si ellos no son serios, señores, les va a quedar muy grande. ¿Qué opinas de la forma de actuar de Cáuz Lucha Libre? ¿En qué momento se rompió esta relación con la empresa? Y sobre todo porque tú fuiste uno de los luchadores que inició hace cinco años en Cáuz Lucha Libre. Yo fui quien lo comenzó con el zorro. El zorro también salió con problemas. Por lo mismo, Mario no se sabe conducir con nosotros, los luchadores, con el talento. Él piensa que porque se contrata a muchachitos y los impulsa, quieren de verdad, de verdad, hacer las cosas bien. Pero yo, yo no lo voy a hacer. En verdad. Señor, usted acaba de tener un incumplimiento con el contrato de exclusividad que tiene. Yo nada más vengo a hacer mi trabajo. Y aquí, de hecho, ya tengo dos elementos y le voy a pedir que, por favor, me acompañe. ¿Puedes pedir un ejemplo, por favor, de este lado? Tonina, necesitamos gente de programación de este lado, por favor. Esto es mi trabajo. Solamente es mi trabajo y, pues, le estamos pidiendo de favor que nos acompañe. ¿Qué es lo que quieres aquí, primero? ¿Qué es lo que vienes a hacer aquí? No es hacer mi trabajo. Soy abogado de Cáuz Lucha Libre. ¿Pero qué trabajo? Solamente vengo porque incumplió. Es un elemento de Robles Promotion. ¿Por qué? Es un elemento también. Tiene un contrato de exclusividad con Cáuz Lucha Libre. Yo nada más lo único que vengo. Tenemos. Presero, tú sin problema. Ve a donde los señores quieran ir. Sabes que la empresa de Robles Promotion te respalda. Vete con ellos sin problema. Manny, ve, por favor, por los papeles para hablar con el abogado y de una vez meter el amparo. Por favor. En este momento, hermano, ya se está poniendo algo tenso. Por favor, de que nos pueda acompañar, señor Presero. ¿Señor, se va solo? Sí, claro que sí. Vamos. Sin problema alguno. Presero, ¿qué opinas de esto, Presero? ¿Qué? En una función de lucha libre. Delante de tu público, Presero. Es que no hay modos. No lo voy a hacer más. Más para Mayoso, ni mucho menos. Me voy a retirar con los señores. Pero que se les quede bien claro. Yo no tengo ningún citatorio. Yo no tengo ningún emprendimiento. Sí, pero calma. Que no me vayan a meter presión. Todo lo que tienes que cambiar y llevarte y ir presentable a donde tengas que ir. No te estás negando. Ya les dijo que no te están negando. Vamos, vente con todo. Ya, Presero. Con calma. Ya están los papeles. Ya está todo arreglado. Sin problema. Nada más les pido un favor, señores. El señor acaba de terminar su trabajo. Tú lo sabes perfectamente. Los señores están... Deja que se va a cambiar. Nosotros como empresa de Robles Promotion respondemos por el señor. Deja que se va a cambiar. Pues en estos momentos Presero Jr. se notificó su detención del mundo. Sabes que la empresa de Robles Promotion te respalda. Eres nuestro campeón. Y como eres nuestro campeón, así te vamos a responder, Presero. Estos cabrones nos la van a pagar, Presero. Esto no se va a quedar así. Y menos en una función de Robles Promotion. ¿Por qué no lo hicieron en otra función? ¿Por qué con nosotros? Vamos, Presero. Te acompaño. Presero, Presero. Te vemos muy decepcionado. Señores, señores, señores. Por favor. Señores, por favor. Déjenos platicar. Déjenos platicar. Señor Presero de Alonso Botello. ¿Cuál es tu opinión de Alonso Botello? A un mensaje que le quieras dar. Por favor, déjenlo. Déjenlo. Oigan, pues, Presero Junior está siendo detenido en estos momentos. Vamos a ver hasta dónde va Presero Junior. Tal parece que... Que pues llega la gente de Caos Lucha Libre. No se sabe a qué sindicato pertenezcan estas personas, pero... Pues el Presero Junior en estos momentos está saliendo del Centro Social El Majo, señoras y señores. Aquí está. Presero Junior, ¿nos pudieras compartir algo antes de...? Ya, por favor. Dame permiso, dame permiso, dame permiso. Dame permiso, dame permiso. Sí, yo lo termino. Yo lo termino. Yo lo termino. ¿Por qué quieres salir? Sí. ¿Me avisan? Sí, sí, sí. Ahorita les aviso. Ahorita les aviso. Ahorita les pote, mijo. Ahorita les pote, mijo. Ahorita que te bajen. Ahorita les pote. Ahorita les pote, mijo. En estos momentos, señoras y señores, impresionante lo que estamos viviendo a las afueras del Centro Social El Majo. Presero Junior acaba de ser detenido. En estos momentos, la lucha se termina y estamos completamente en vivo. Puede demostrarse, señor Arce, aquí está la publicidad en la arena. Ahora, todo lo que se trabajó, a pesar de las amenazas, se confirma la presencia de Fresero Junior llega al Centro Social El Majo. Y al término de la lucha, al término de la lucha, pues llegan unas personas, no se presentan, no dicen de quiénes son, no traen ningún documento que avale una detención. Solamente le piden al Fresero Junior que lo acompañen y el Fresero se va. No le dio tiempo ni siquiera de tomar sus cosas, su maleta. No sabemos qué es lo que va a suceder. Vamos a tratar de buscar las declaraciones de la gente de Rolls Promotion que dejaron que se fuera el Fresero así, solo. No sabemos en qué vaya a terminar esto. Es impresionante lo que estamos viviendo. Nunca, en lo personal, nunca me había tocado vivir algo así, señoras y señores. De esta manera, no sabemos dónde está Fresero Junior. No llevaba su teléfono, no llevaba pertenencia, no llevaba identificación, no llevaba absolutamente nada, señoras y señores. Vamos a esperar para ir al Centro Social Majo, a lo que es adentro de las instalaciones. Y pues yo creo, señoras y señores, que no vamos a cortar hasta buscar alguna declaración, alguna entrevista de qué es lo que está sucediendo, que alguien nos explique esta situación. Seguimos completamente en vivo. Oye, estoy sorprendido. Dejé de comentar y ahora me volví camarógrafo. No, no, es que queríamos entrevistar a Charlie Manson, queríamos entrevistar a la gente que iba a estar aquí, para hablar también de las próximas funciones. Así es. Pero no sabemos absolutamente nada. Está terminando la función. Vamos a ver si le pueden bajar a la música. Y vamos a ver en estos momentos. ¿Quién está por aquí, señoras y señores? No hay absolutamente nadie. Acá está el señor Robles. Aquí está el señor Robles para alguna entrevista. Están checando en estos momentos. A ver, ven, 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 ven. Es que hay mucho ruido. Ahí está nada más el público. ¿Qué opinas de lo que acaba de suceder? La verdad creo que es algo... Inaudito. Pero es una majesa, compadre. Es una... No se tiene que hacer. No se tiene que hacer. El público... ¡Qué bajo has caído, caos! ¡Qué bajo! Es lamentable lo que acaba de suceder. Vamos a ver. A ver, aquí está Manny. No sé, necesito a alguien que me ayude. A ver, Manny Alvarado. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Este... En estos momentos llega una... Tres personas. No traen ningún documento. No traen absolutamente nada. Pero se llevan al Fresero. Sí, desgraciadamente llegan y nos dicen que Fresero está incumpliendo con un reglamento y con un contrato que él tiene. Cosa que él en la semana, en un programa, en Ringa tu Madre, allá en la Ciudad de México y en todas sus redes sociales, él lo estuvo diciendo. Que él se iba a presentar, que él no tenía ningún contrato. Que para él el trabajo laboral con causa estaba cerrado. Robles Promotion lanza un comunicado y le hace saber a la gente que él va a estar presente. Entonces, llegan estos tres señores, se lo llevan a la fuerza, dicen que está incumpliendo un reglamento y pues no es justo. Tú lo acabas de mencionar, no traen papeles. Nosotros sí traemos los papeles que lo avalan como parte de nuestra empresa. Tonina se va con él. No sé honestamente a dónde se lo lleven, a qué parte de Escobedo se lo van a llevar. Pero Fresero está respaldado por la empresa Robles Promotion. Bueno, ustedes como empresa, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué acciones van a tomar? ¿Qué es lo que está pasando? Digo, estamos en vivo y la gente se está preguntando todo esto. Mira, de entrada, honestamente, no sabemos cómo vamos a trabajar esto porque la gente de Caos no tenía que haber venido a hacer esto. O sea, lo pudieron haber hecho en otro lado. El Fresero estuvo ayer en Saltillo. Lo pudieron haber hecho ayer. ¿Por qué precisamente contra Robles Promotion? Y como se lo dijeron en el comunicado, ahora yo me encargo de hacerlo oficialmente. Tonina no está, que es la voz oficial de Robles Promotion, en cuestión de comunicados. Pero si lo quieren, Robles Promotion mandó el comunicado. Si lo quieren por las buenas, va a ser por las buenas. Si lo quieren por las malas, aténganse las consecuencias porque no es justo que nos vengan a hacer esto en nuestro evento. La lucha libre sobrepasa lo profesional y tal parece que se mete en lo personal con Robles Promotion. Una guerra de empresas, bueno, más que una guerra, un odio entre empresas. Ahí han existido ciertos empalmes, cosas que han tratado de hacer para impedir la llegada de Robles a Monterrey. Sí, mira, siempre lo hemos dicho, gracias a Dios, casi ya dos años trabajando como Robles Promotion. Somos la empresa que marca la diferencia y si a Caos le pesa que Robles Promotion llegue pisando fuerte el norte, con la pena. Hay que darle paso a las nuevas empresas y nosotros estamos marcando la diferencia. Pues a estar al pendiente de lo que está sucediendo con Robles. ¿Las redes sociales o a través de cómo nos vamos a estar enterando de la situación legal? Todo a través de redes sociales, sin problema alguno vamos a lanzar el comunicado en cuanto hayamos resuelto primero esto, porque nos interesa. Presero viene con su familia, algo que nunca hace, vino desde la Ciudad de México con su familia, entonces nos interesa que ahorita lo saquemos del lugar donde está, porque su familia no puede pasar la noche así sin él. Entonces, primero eso, una vez que haya salido de donde se lo hayan llevado, hacemos comunicado y a donde tope, Caos, de verdad. No sabes con quién te metiste. Muchas gracias, Manny. Muchas gracias. Pues esto es lo que está sucediendo, señoras y señores. La situación, señor Arce, que...